Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola, Jota! ¡Hola, qué tal! Vamos a abrir la caja de Eldritch Horror Las Tierras del Sueño, otra expansión en caja grande de Eldritch Horror. ¡Ay, qué sueño! La tercera expansión en caja grande que tenemos ya, y ya tenemos unas cuantas expansiones, porque en cajas pequeñas creo que tenemos tres también. Y ya junto con la caja básica, estas tres cajas grandes y las cajas pequeñas, tenemos ya un montonazo de cartas y un montón de historias para jugar a este Eldritch Horror. ¡Y ya podemos hacer un castillo de cajas! Un castillo de cajas también. Bueno, vamos a quitar el prefinto, vamos a ver el contenido de esta caja, de esta expansión, y ver qué es lo que trae. ¡Y mirad qué portada más bonita! Los investigadores aquí, con un miedo que tendrán... Y las tierras del sueño, porque esto es una expansión basada en este mundo de las tierras del sueño. Vamos a la parte de atrás de esta caja, y vemos un pequeño texto de la ambientación, como siempre. Y aquí es una ilustración de los componentes que podemos encontrarnos dentro. Estas son las cartas, ¿no? Las fundas de las cartas. Esto es, obviamente, pues un tablero adicional, como ya sabéis que este tipo de expansión en caja grande suele venir con un tablero adicional, ¿vale? Y viene, bueno, aquí viene, se necesita el Eldritch Horror para jugar. Y bueno, unos contenidos aquí, y da para mayores de 14 años que no es un juguete, ¿vale? Esta caja no es un juguete. Sueño y realidad se hacen uno. Bueno, pues vamos a ver qué tiene esta caja, por fin. Ayúdame un poquito, por ahí. Venga, pues está súper chuli. Está aquí a presión. Bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos al abrir esta caja? Lo primero que nos encontramos fue ese reglamento. Papel satiado de todo color. Y pues el reglamento de esta expansión. Que no serán muchas páginas, digo yo. Es la misma portadita que la de la caja. Bueno, viejos amigos. Esto le tiene que gustar a mucha gente. Un gato con tentáculos. Un gatete chulesco. No de chula que sea muy chula, sino de chulo. El icono de esta expansión. Chiste de J, chulesco. Con mucha de esta expansión. Contenido. Vamos a usar un poquito. Mira que conocemos esto. Sí, vamos a ver qué más trae. Bueno, cartas de preludio. Cosas que no nos sorprenden. Cartas de aventuras que ya teníamos anteriormente. El tablero. La preparación del tablero secundario. Reglas del tablero secundario. Rutas locales. Esto sigue siendo habitual. Qué bonita la maquetación. No parece que haya nada nuevo por ahora. Encuentro de combate. Encuentro de concentrarse. Portales. Las reglas adicionales. Misterios. Pues en principio. Las preguntas más frecuentes. Sí, y apoyos únicos. Reglas opcionales. Ya veis que parece tan la excepción de que no hay reglas nuevas en esta caja que no hayamos visto en otras estaciones. Es que la llave parece de verdad. He soltado una llave aquí. No veas la llave. Bueno, voy a quitarle, voy a quitarle, voy a quitarle precintos por aquí. Mira, mira la llave. Es que es una llave de verdad. Que abre. Porque está todo precintadito. Y como está precintado no se puede abrir, ¿vale? Esto también tiene un plástico aquí encima. Quiero cogerlo. Vamos a quitarlo primero. Y ahora sí que le voy a estar enseñando esto. Yo voy quitando el precinto de esto de acá abajo. Es solo una hoja, ¿no? ¿Qué es? ¡Qué bien! Mira, lo rompo, lo rompo. Estoy rompiendo algo. Bueno, ¿y qué? Vamos a ver. Un tablerito. De dos alas, como siempre. Pero por detrás, negro, negro. Y... Por el otro lado, pues vienen los que son las tierras del sueño. Viene... Viene... En vertical. Tres localizaciones. Y estas de aquí son... El bosque encantado. Son unas localizaciones un poco raras. Con rutas... La desconocida cadar. El bosque encantado. Con rutas locales. Telefais. Rutas de barco. Ulfad. Vilad, Len. Y parece que ya sé un nuevo idioma, con lo que he dicho. El mundo subterráneo y la luna. Como los platicos están duros. ¡Qué bien! Se puede viajar a la luna. Pero es que la luna, el dibujo, ¿eh? Nos están engañando, ¿eh? Aquí las rutas. Está la local, en explorada y por barco. Voy a dejarte esto por aquí. Vale. Antes de que se me caiga. Está muy bonito el tablero. Bueno. ¿Y qué más nos encontramos? Nos encontramos... No, pues deja esto por aquí y troqueles. Troqueles con nuevos monstruos únicos. Nuevos monstruos para meter en la bolsa de monstruos. Pero qué chulo esto. Ocho investigadores. Esto que son una especie como de rutas locales. Me parece como las localizaciones, ¿no? A la desconocida cadar. Así unas localizaciones que se meterán nuevas ahí. Mira, esto sí que es nuevo. A la luna. Imagino que esto se me irá metiendo por el tablero de alguna forma y se linkará con el tablero individual, ¿vale? Portales. Los portales, por supuesto. Más monstruos. Fichas, fichas de concentración. Los investigadores. Esta ficha sí que es nueva. Esta ficha pues será con algo relacionado... Uy, le he pasado el dedo y se ha caído uno. Alguna mecánica de la expansión, ¿vale? Venga, por detrás. Solo una plancha de troquel, ¿vale? Solo una plancha de troquel. Y ya... Cartas, mogollones de cartas. Muchas cartas. Guau, no me esperaba mogollones. Cartas a mogollón. Bueno, vamos a ir abriendo. Quería ver si por aquí hay algo. ¿Tiene algo por abajo o no? No, no. Está vacío. No hay nada. Bueno, pues ¿qué? Vamos a ir abriendo. Por ejemplo, esto de aquí. Uh, ¿cuántas cartas? Un montón de cartas. Estas cartas son cartas como de aventuras. Fijaos. De encuentros fortuitos, sueños de otros mundos, ¿vale? Esas típicas cartas de aventura que pueden salir en función de la carta de... Que salga de inicio de preludio, ¿vale? Estas de aquí ya son cartas de primigenio. Fijaos, estas son las cartas de primigenio, de los misterios de primigenio. Y esta de aquí es una carta un poco rara. Esto sale también en primigenio, imaginaos. Fijaos. Que primigenio más raro. No. Estas las llamamos cartas de dolor, ¿era, Jota? Las de mitos, sí. Cartas de mitos. Guau, mogollón. Fijaos. Esta es una nueva mecánica, que es la llave que montabas ahí con... Con el tema este, con... No sé lo que son, la verdad. A ver. Son la que es desconocida cada... Pues estas cartas hay un montón. Estas de tipo verde, amarilla y azul, eso era la dificultad. Y estas ya son del... ¿Era, Jota? ¿Cómo? ¿La dificultad era las verdes, amarillas y...? No, el tipo. El tipo de cartas. La dificultad está en si tiene tentáculos, luces o no. Esa era. Esta de aquí ya son unas cartas del primigenio este. Caramba, mira, ahora la veremos. ¡Qué monstruo! Pero... ¿Pero lo he enseñado? Nuevas cartas. Sí. ¡Qué chulada! Nuevas cartas de portales. Parece una otra araña. Cartas de portales. Nuevas cartas de preludio. Nuevas cartas de ayuda. Cartas de cuartos normales. Encuentro... Bueno, y aquí vas para... Pistas para el primigenio. Estas son de localizaciones, ¿no? Todas estas sí. Si no me equivoco, lo que no sé si eran... Estas... Ah, bueno, para localizaciones de Celefais, Ulzar y Dilazle. Estas son pistas. Estas para Arcan, San Francisco y Buenos Aires. Hay cartitas. Y claro, estas son de localizaciones nuevas. Y esta es la de Shanghái, Tokio y Sidney. Las nuevas son estas. Que son de Cefalis, Ulzar y Dilazle. Y estas se añaden a las que ya existen. Cuatro más. Cuatro más. Es más variedad, ¿eh? Como siempre. Esto es lo interesante de estas expansiones. Bueno, vamos a ver las pequeñitas. Bueno, las pequeñitas. Bueno, las peanas estas son para los investigadores. De hecho, algún investigador... Vean las transparentes, ¿eh? Están muy bien. Muy bonitas. De hecho, algún investigador no voy a decir nada, pero de hecho lo voy a sacar. Sí, se sale con el caso. No sé si os suena de demasiada locura. Eh, sí. Ese es el que lleva la pala. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí en estas cartas chiquititas? Hay unas, lo que son reliquias o artefactos. Toma. Son cuatro. Sí, sí. Luego está por aquí las cartas de objetos normales. Son unas cuantas. Por ejemplo, pócima alquímica, adivinación, diario anílico, llave maestra, cámara. Cámara, mira, esto viene muy bien. Puedes grabar, hacer fotos. Aristócrata, castuchoso. Cuenta cuatro. ¿Qué más vemos por aquí? Pues este ya son. Estados. Estado, a ver qué estados hay. Perdido en el tiempo de espacio, que este ya es viejo conocido. Sereno, este, no sé si era nuevo, no tiene dos o no. Escurridizo, así que es nuevo o no. Arrojo, con un montonazo de estados. Visiones, deuda, alucinaciones. Y ya, todas estas son cartas de estado, que me salen volando. Cartas de estado. Nuevas cartas de deuda. Nuevos hechizos. Y nuevos apoyos únicos, un montón de apoyos únicos. Ya ves. Muchas, muchas, muchas cartas. Que es realmente lo interesante de estas expansiones. Que le meten mucha mayoría en formato de cartas. ¿Vale? Atlatnacha. Algo así. Y hay más. Otro más, ¿no? Hypnos. Estoy viendo aquí viejos conocidos. Amanda Sharp. Amanda, ha conocido. Vieja Amanda, que está por ahí también en demasiada locura. Caroline Fein. Darrell Seymour. Este es el fotógrafo. Haga su cámara y todo. El que tiene mucho carrete. Gloria Colbert. Fijaos, esta es la más sana locura. Esa es la escritora, sí. Sí que sale. Kate Windrop. Sí, esta lleva un estabilizador. Este sí que no me suena de nada. Es el soñador. Luke Robinson. Que llevaba. Apoyo único estudio dimensional. Vincent Lee. Y el último. William Janik. El sepulturero. Que este también sale en demasiada locura. Y ya está. Ya hemos visto todo el contenido. Ya veis el típico inserto de Fantasy Flight. Y ya está. Es todo el contenido de esta expansión de The Drift Horror. Las tierras del sueño. Pues eso. Esperamos que haya gustado el vídeo. Y que no os haya entrado sueño viendo el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!